¡Suscríbete al canal! Cuando recoja la mesa, prepare el cuarto de doña Silvia. Que lo tenga todo listo para cuando salga del baño. En un santiamén, señor. ¿Quién será a estas horas? Si es el bando, dígale que he salido. Quiero descansar un poco de tantas alabanzas. Señor, tiene visita. Doña Susana, ¿puedo hacer algo por usted? Tiene un momento. Por supuesto. Agustina, déjenos solos. Siéntese. ¿Puedo ofrecerle algo de beber? No. No me quedaré mucho. Permítame que le hable sin rodeos. Así lo ha hecho siempre. Sus actos heroicos están en boca de todo el mundo. Nunca busqué tal reconocimiento. Entiendo que usted esté disgustada por ello. Se equivoca. Considero que no hay nada de malo en que se conozcan las buenas acciones. Lo que he venido a decirle no me resulta nada sencillo. Pero como buena cristiana que trato de ser, soy consciente de que debo perdonar a mis semejantes. Que todo el mundo merece una segunda oportunidad. ¿Incluso yo? Sí. Incluso usted. Sus faltas son muy graves. Pero es obvio que el hombre que tengo ahora enfrente no es el mismo hombre que las cometió. No sabe cómo agradezco su perdón. Yo soy incapaz de concedérmelo. Ojalá hubiera cambiado antes de que Adela, esa inocente, pagara por mis desmanes. Antes de que hubiera perdido a mi hija para siempre. Siempre es mucho decir, coronel. Quizá el tiempo cure las heridas. Y su hija decida darle otra oportunidad. No creo que eso suceda. Me gané a pulso su desprecio. Pero dígame. ¿Está bien? ¿Es feliz junto a su hijo? Sí, coronel. Por lo que sea de ellos, no pueden estar más felices. ¡Duca! Gracias por ver el video.